Bayswater-Buchester disputaron este domingo la final de la Copa Santa María de Polo. Bayswater llegaba a la final tras imponerse ante el conjunto de Don Carlos por un tanteo de 7,5 a 4 en el choque disputado el sábado por la tarde en las canchas de Santa María, mientras que Bouchester ganó sin problema a Don Carlos por 8 a 2 en el partido inaugural de esta cita disputado el viernes por la tarde. En la gran final se enfrentaron por el título los equipos de Bayswater y Bouchester. Este último formado por los jugadores Kate McKinney, Alicia Garíador, Cristian Bernal y César Miño, no dieron apenas opciones a la escuadra de Eric Aronovic, segundo Fernández Llorente, Pablo Mora Figueroa Recarte y Pablo Mora Figueroa, que acabaron cediendo por 12 a 6.